¿Qué es el presupuesto ordinario de la República? Yo me hablaba del programa Nuestra Voz y me preguntaban qué me preocupaba. Y desde luego me preocupa el déficit fiscal de este país, me preocupa el problema de los presupuestos nacionales, porque hay que ser muy ciego para no darse cuenta el problema que tienen nuestros presupuestos. Y desde luego también hablaba un poco sobre la educación, sobre la calidad de la educación y este proceso de llegar del 6 al 8% que nosotros mismos aprobamos y que el mismo Estado de la Nación nos dice que hay mucha legislación sin contenido presupuestario y mucha exoneración. Y sabemos que inclusive las exoneraciones en este país superan por mucho o superan el déficit que tenemos actualmente en Costa Rica. Y dentro de estas preocupaciones no tuve reparo en decirle a doña Amelia Rueda que indiscutiblemente el país lo que sufría más que todo era la toma de decisiones, porque Costa Rica sí sabe qué le está pasando, sabe cómo tiene que enmendar en mucho esta situación, pero a la hora de la hora de la hora y a la hora de la verdad no estamos presentes para tomar las verdaderas decisiones del país. Y no estamos presentes, me refiero al gobierno, me refiero a los tres poderes de la República cuando hay que tomar las decisiones indiscutiblemente. Y en esta Asamblea Legislativa pues somos uno, un actor importante y fundamental y cuando estábamos hablando con esta moción que nos habla de estas normas conocidas como normas atípicas para el control, creo que nuestra fracción está totalmente de acuerdo, pero hagámoslo donde corresponde y que no sean normas atípicas. Hagámosla en la ley 8131 de presupuestos públicos, hagámosla en la ley 8492 y en la ley 8492, que estamos hablando del requisimiento ilícito, control interno y la ley de presupuestos públicos. Porque sí, indiscutiblemente hay que tomar muchas decisiones. Y cuando yo escuchaba por qué no se va a aprobar el presupuesto de la República, decía, bueno, porque violentamos un artículo de la 8131 de presupuestos públicos. Bueno, entonces yo quisiera saber cuál es la obra de magia que vamos a hacer para no reducir el aparato estatal con una planilla que supera el 30% del presupuesto y que tiene un disparador automático a todo mecánico. Pero cuando hay que tomar las decisiones, aquí nadie quiere quedar mal con nadie. Y entonces todos estamos asociados con un grupo de interés y es muy difícil cuando son exoneraciones, cuando son tema de plan fiscal o tratamientos fiscales, que hay intereses de algunas partes que no lo permiten. Sí, señor, pero cuando habla de exoneraciones, la semana pasada aprobamos un plan de exoneraciones propuesto por el PAC. Entonces, por favor, creo que aquí no es buscar culpables, es realmente hacer un alto en el camino y saber cuáles son las cosas que hemos de inventar. Porque hoy revisaba, o a mí me gusta mucho, me entusiasma revisar el Estado de la Nación para conocer sobre los detalles del país. Y estaba viendo precisamente de lo que no se reconoce, esta Asamblea Legislativa, que ha superado bastante las dos asambleas anteriores, y que realmente ha legislado en materia pertinente al desarrollo humano. Bueno, son temas importantes, son temas de los cuales nos debemos de sentir muy bien, pero también viene el jalado de orejas precisamente con toda esta legislación que no tiene el contenido presupuestario. Estamos claros que el país requiere de recursos frescos, que desde luego pensar en que con recaudar más vamos a superar el déficit. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos, pero no serán suficientes las recaudaciones para lograr lo que tenemos en déficit fiscal. Y desde luego el control del gasto debe hacerse a todo nivel, en los tres poderes de la República. Desde luego que tiene que hacerse en todos estos, porque son los mismos impuestos los que sostienen el país entero. Así que hay muchos responsables en esta materia. Me parece importante que hagamos todos estos sistemas de control, que tengamos un equilibrio justo y claro de estos controles, porque hay muchas instituciones que se ha dedicado a controlar, a controlar, a emitir y a emitir informes, y lo que se le está olvidando es en ejecutar. Muchas veces hemos escuchado del ministro de Hacienda decir, somos muy malos ejecutores. Somos malos ejecutores porque vivimos haciendo informes, dando control y control, y la verdad que nos descontrolamos a la hora de ejecutar. Por lo tanto, sí consideramos que son normas buenas, normas que deben de establecerse en la legislación correspondiente, pero no como una norma típica en el presupuesto nacional de la República. Muchas gracias, señor presidente.